¡Hola, hola, hola! Y ha pasado tanta vida, tanta música sentida, tantas risas compartidas, rayando el amanecer. Quiero brindar por el timbre, que alegra toda mi zona, con la guitarra sonora, de armoniosa melodía. Por la polca y la folía, y por la isa tan simple. Brindando a la banduría, el contrabajo resuena, lloran graves los laúdes. Brindando a la banduría, el contrabajo resuena, lloran graves los laúdes. Así lo pienso y lo digo, porque todo me da igual. Y no me importa ni digo lo que piensen todos. Por eso, y porque yo quiero, alfa mi copa y yo brindo. Brindo por mis compañeros. Brindo por mis compañeros. Brindo por mis compañeros. Cuánto ha que no te he visto, y ahora que te veo, lingo tazo que me arreo. Lindo, bendita sea por ti mujer malagueña, que tu sonrisa me enseña cuando escuchas mi papá. Por todos vuestros encantos, por tu carita morena y tu boquita torreña, que eres gitana y moda, mediterránea y sureña, anto mi copa y obreña. Lindo por ti, malagueña. 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 Hasta que separe el mundo. Lindo por ti, malagueña.